There is freedom within, there is freedom without trying to cast a dirt in a paper coat Morena López Díaz, quien cantó la interpretación de Don't Dream It's Over de Crowell House estuvo ayer cantando en los Playoffs de la voz argentina ella es una río cuartense ex participante del dúo de las PIM Hola Morena, te saludamos Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás viviendo estas instancias? Muy bien, la verdad que estoy muy contenta con toda la experiencia, estoy muy agradecida porque la verdad que haber llegado hasta acá es como que uno ya siente que gano pero nada, estoy muy feliz ¿Cuándo se van a saber los resultados? ¿Cómo te podemos votar? Explícanos un poco eso Bueno, ustedes me pueden votar hasta hoy a la noche que es el siguiente programa No sé cuándo se van a saber los resultados porque se hace en vivo la próxima vez así que seguramente la semana que viene vas a estar en vivo y ahí voy a saber los resultados y en el caso que llegue a quedar voy a cantar de nuevo, en vivo Claro ¿Y cuáles han sido las dificultades que has tenido que atravesar? ¿Cómo son tus coach? Bueno, la verdad que es muy fuerte vivir todo esto, subirse a ese escenario uno pasa por muchos nervios, mucha presión pero más allá de eso, si uno está preparado y lo puede ir llevando se hace re lindo y se pasa la verdad que, bueno, para esta canción en especial tuve unas dificultades de salud estaba muy mal de la garganta el día anterior casi sin voz y nada, tuve que pararme ahí y darlo todo como podía y creo que, bueno, hice lo mejor que pude así que estoy muy muy contenta Hola Morena Guillermo, te saluda, felicitaciones y acá estamos viendo que la abuela Irma está haciendo una campaña impresionante en las redes para que te voten Ay, mi vida, la amo Bueno, pero... Ahí bancando a la familia Sí, por supuesto es complicado, digo, desde el punto de vista que hay voces muy talentosas es una edición con grandes cantantes y sobre todo mujeres Sí, totalmente todos mis compañeros son lo más son todos muy talentosos y todos merecen este lugar así que, bueno, va a ser un poco triste que algunos se tengan que ir pero, bueno, viste, es un juego y esto ya desde un principio sabíamos que iba a ser así Bueno, ¿y a vos cómo te ha cambiado la vida? Recién en la producción te llamó y estabas en el subte ¿Ya te reconoce la gente? Justo, justo hoy estaba en el subte y se ve que había un grupo de de chicos que estaban haciendo algún tipo de excursión ¿Viste? Como esas escolares Sí Y nada, me vieron y empezaron a gritar me vieron anoche por eso justo justo da la casualidad que que los vengo a cruzar así que, bueno, nos saludamos ahí unas fotos, qué sé yo y ahí, bueno, me subí al subte porque ahora estoy por entrar a mi clase de canto entonces nada, hermoso, hermoso muy lindo todo Bueno, qué gran momento para tu carrera profesional ¿Crees que va a haber un antes y un después? Creo que más que todo el antes y el después va a ser en mí como persona, como artista porque, bueno, esto me está ayudando a crecer un montón en distintos ámbitos de mi vida y nada, esperemos que, bueno, para mi carrera sume mucho ya creo que, nada, que está sumando un montón pero, bueno, yo veo la hora de poder sacar mi música y empezar mi carrera musical Bueno, todos aquí queremos que ganes vos pero si no ganas vos ¿Quién te gustaría que ganara la voz? ¿O quién preferís? ¿Quién te parece que la descoce? La voz en general o de mis compañeros de team Como quieras, lo que vos consideres Yo creo que a esta altura son todos muy talentosos y tengo la mejor con todos muy amigos nos hicimos un grupo rehermoso así que, la verdad que que no sé, ojalá que ganen si pudieran ganar todos diría que, ojalá que lo hicieran pero no, cualquiera que sea quien sea el ganador se lo merece un montón porque, de verdad, todos todos la estamos reluchando y todos tenemos muchos sueños y un camino súper, súper hermoso por delante así que, cualquiera que sea yo, feliz de la vida ¿Y cómo son los montaner como coach? Ay, los chicos son muy, muy piolas nos súper contienen siempre que los vemos es como que nos dicen mensajes como súper motivacionales que nos reayudan porque, bueno no es fácil como ya dije no es fácil estar ahí es mucha presión es mucha muchos nervios tenés que pararte a cantar al frente de ellos cinco y como que ellos nos han hecho sentir que realmente podemos estar cómodos podemos equivocarnos que va a estar todo bien que todos pasamos por eso incluso ellos también y que y que somos todos humanos y que somos todos iguales en cierto sentido ¿no? Bueno More te agradecemos que hayas hablado con nosotros y te mandamos mucha suerte para estas instancias No, bueno muchísimas gracias a ustedes les mando un beso muy grande gracias por por tenerme en cuenta para charlar y además todos están en el blog de que uno que que vamos a ir en el programa representando a Río Cuarto Bien ahí está Morena López Díaz Now I'm towing my car There's a hole in the roof My position ¡Gracias!